Música Aquí tenéis mi Twitter, pues si lo necesitáis, yo trabajo aquí en la Universidad de Cartagena en Machine Learning, que es el tema de que os quiero hablar hoy también. Es un área dentro de lo que es inteligencia artificial y es un poco más técnico. Bueno, hoy lo que quiero en esta presentación es que sepáis, que aprendáis uno, qué es el Machine Learning y dos, para qué sirve. Y con eso creo que la charla ha conseguido suerte. Voy a, bueno, he estructurado esta presentación siguiendo un guión de dos ejemplos, dos casos prácticos, dentro de lo cual sirve el Machine Learning. Y al final de la charla os voy a dar un enlace a donde podéis explicaros el código. No sé si lo que os voy a enseñar hoy os va a servir para usar en vuestros programas, en este Hackathon, pero seguramente en el futuro lo podéis usar. El objetivo aquí, el objetivo en el Machine Learning es cómo podemos crear un software inteligente, un algoritmo, un sistema inteligente. Seguramente todos habéis usado alguna lógica en vuestra programación. Aquí el objetivo es cómo podemos crear algo muy inteligente. Es decir, con un sistema sofisticado, en lo cual a veces no está tan claro cómo lo tenemos que programar explícitamente. Y os voy a dar un pequeño ejemplo para fijar un poco las ideas. Un ejemplo de juguete. Queremos determinar si un usuario de nuestra aplicación, web o móvil, está satisfecho. No se lo podemos preguntar explícitamente. Queremos determinar, basándonos en su interacción con nuestra aplicación, si ese usuario va a seguir usándolo o no. ¿Qué podemos hacer? Podemos mirar ciertas variables, podemos mirar cuántas veces se ha conectado en el último mes, en la última semana. Podemos mirar cuánto tiempo lleva siendo un usuario activo. También una variable interesante podría ser su edad, nuestro mismo usuario de 20 años y uno de 40. Y si de cada usuario medimos estas variables, pues la forma de crear un sistema inteligente tradicional es, podría ser esto. Podría ser un árbol de decisiones. Es decir, creamos esta estructura y luego cuando miramos, cuando observamos los datos del usuario, recorremos al árbol. No sé si se lee, pero pone, si el usuario, si es usuario desde hace más de un año, sí, pues seguimos por ahí. Si no, seguimos por aquí. Por ejemplo, si se ha conectado menos de 12 veces en el último mes, pues vamos por aquí y resulta que nuestro sistema piensa, o la regla que hemos programado, piensa que no está satisfecho. Tendríamos que cambiar algo. Esto es un sistema muy simple para determinar si el usuario podría estar satisfecho. Tiene unos parámetros, estos números, 12 meses, un año. Esto lo podemos ajustar mirando los casos de verdad. Podemos mirar, preguntar, mirando el formulario a algún usuario, si está contento, sí o no. Y basado en estos casos, pues ajustar estos parámetros. Pero es un sistema muy sencillo. Y puesto que esto es tradicionalmente, como se hace mucho, muchas veces tradicionalmente lo que se hace es proclamar explícitamente una serie de reglas para fijar, para plasmar una inteligencia, digamos. Esto, desde luego, no va a tratar bien todos los casos. Y para que funcione mejor, pues nos interesaría añadir más variables. Transparencia con mucho texto. Simplemente quiero decir que podemos recopilar muchísimos datos de un usuario. Podemos hacer una tabla gigante. Cada fila es un usuario. Cada columna es un indicador de ese usuario. Y seguir añadiendo columnas, pues 10, 20, 100. Luego la pregunta es, ¿cómo creamos otra vez ese árbol? Aquí. Esta vez va a ser muy complicado. No podemos hacerlo a mano. Bueno, aquí hace falta, es imprescindible seguir un enfoque automatizado. Pasamos datos a un algoritmo que nos lo cree de forma automáticamente. Y vuelvo un paso para atrás porque hay algo importante que he dicho, que no he dicho. De cada fila queremos, al final, que el sistema nos dé una respuesta. Si está contento, si no está contento. Esto a veces lo podemos medir. Y cuando lo medimos, pues estos son ejemplos con que podemos... con que podemos hacer que este programa de forma automáticamente crea este árbol. Bueno, voy a dar otro ejemplo, que es otro ámbito. Voy a buscarlo en algo que podría tener que ver algo con el hackathon. Imaginémonos que tenemos un móvil y sabéis que todos los móviles de hoy en día miden datos de movimiento. Tienen que incorporar unos sensores que muchos móviles continuamente están midiendo. ¿Cuánto nos medimos en las tres direcciones? Podríamos estar interesados en tener una aplicación que sepa qué estación del usuario, qué actividad física está realizando. Que sepa distinguir entre caminar, por ejemplo, y estar quieto, o subiendo escaleras. Pero claro, ¿qué es lo que miden estos sensores? Miren, por ejemplo, estas son las aceleraciones. En los tres ejes tenemos aquí tres curvitas, aquí también. Y si miramos... Bueno, esta persona está tumbada. Lo vemos, ¿no? Esto significa que sus... Esto mide las aceleraciones, pues está... Está muy bien. Aquí está caminando y vemos que está variando muchísimo. Entonces, si os pido... Si os pregunto cómo podéis hacer un sistema que distinga entre estos dos estados, podríamos hacer algo sencillo. Sacamos un indicador que es cuánto varía esto. Sería muy poco. ¿Cuánto varía esto? Sacamos, por ejemplo, la varianza de estas series. Y con esto, pues, ponemos un umbral simple y ya podemos determinar... Podemos distinguir entre estos dos estados. Pero lo voy a poner más difícil, porque imaginémonos que queremos saber cuándo están subiendo escaleras. Y las pulseritas de actividad, por ejemplo, lo saben. Saben cuándo alguien está subiendo escaleras. Nosotros, si miramos estos dos registros de actividad, ¿vemos mucha diferencia? Yo no la veo. Bueno, pero el azul varía similar. Estas dos están un poco más abajo. Podríamos tomar esto en cuenta. Pero es ya muy difícil. El enfoque que sirve Machine Learning es, para empezar, no solo usamos un indicador sencillo como la varianza. Usamos muchos indicadores. Aquí, por ejemplo, vamos a incluir la media de estas series y muchos más indicadores. Mismo concepto. Incluimos promedio, varianza, periodicidades, energía, secund frecuencias. Incluimos un montón de datos. Y otra vez, podemos recopilar muchísimos datos. Cada fila corresponde a un registro de actividad. Cada columna es un tipo de indicador o variable, podemos llamarlo. Y sabemos que cada fila, en realidad, corresponde a una actividad. Lo que no sabemos es qué operaciones matemáticas tenemos que hacer para traducir cada fila en una actividad. Y, realmente, las operaciones son complejas. Puesto aquí que necesitamos un sistema más complejo. De hecho, los que hemos visto antes, los árboles, por muy complejos que sean, no pueden captarlo. Necesitamos algo todavía más complejo. Y también, en este caso, es importante ver que esto no lo podemos hacer de forma virtual. No podemos ponernos a calcular aquí unas reglas o hacer las matemáticas manualmente. Necesitamos un enfoque totalmente automatizado. Y, bueno, estos son los dos ejemplos que quería enseñaros. Son de ámbitos bastante distintos. Uno es algo que se mide, por ejemplo, en navegador. Otro es algo que se mide con smartphone. Pero tienen en común que, al final, tenemos dos veces el mismo problema. Tapa de datos. Y para cada fila queremos traducirlo en algún indicador. Lo llamamos etiqueta, prácticamente. Queremos determinar cuál es la etiqueta más probable. Predecirla de alguna forma. Y, bueno, ahí entra el Machine Learning. Y os voy a empezar esto con una pequeña definición. ¿Qué es el Machine Learning? Machine Learning es el campo que estudia algoritmos que mejoran automáticamente su resultado para una tarea basada en una experiencia. Vamos a analizar esto un poco. O sea, son algoritmos. Todos habéis programado algoritmos. Son algoritmos que hacen alguna operación matemática. Se basan en experiencia. Eso significa que reciben de entrada directamente datos. No tenemos que decir reglas o algo de vestido. Se basan directamente en datos. Se organizan internamente de forma automática. Y siempre están aplicados para hacer alguna tarea y podemos medir lo bien que lo hacen. Podemos medir su resultado. Es decir, si aplicamos una técnica de estas y nos predice que el usuario está tumbado, podemos mirar si realmente está tumbado. Si es así, pues podemos dar una puntuación alta. Pero tiene algo interesante. Que dice que mejoran su resultado con experiencia. Es decir, cuantos más datos les damos, más inteligentes se van a volver. Mejor van a ser capaces de representar toda esa inteligencia, esa sofisticación que hace falta en estas tareas. Y eso es muy importante en el contexto del Big Data, donde solemos tener muchos datos. Estos algoritmos funcionan mejor con muchos datos. No he dicho más rápido. Se hacen un poco más lentos, pero sí que se vuelven más inteligentes. Y un pequeño diagrama para representar eso prácticamente. Esto es tradicionalmente como hacernos un sistema inteligente. Pensamos, vamos a programar un tipo de lógica. Que es nuestro programa. Y tenemos luego datos. Queremos pasar los datos por esta lógica para que nos haga un resultado. Es un poco este esquema. Machine Learning cambia este paradigma. Lo que hace es que de entrada no necesitan una serie de reglas como un programa. De entrada pide simplemente los datos. Entrada y salida. Es decir, nos trataba de datos y los resultados que queremos. Internamente se organiza, y no voy a entrar en detalles, pero hace unas operaciones matemáticas, ajustando sus parámetros internos, y nos crea lo que queremos. Crea un programa que luego podemos usar en el escenario normal. Ese programa que nos ha proporcionado el Machine Learning, lo podemos enchufar aquí, y ya tenemos un método inteligente que podemos usar en nuestra app en producción. Pero esto es el cambio, básicamente, se nutre de datos. Y, brevemente, bueno, internamente se organiza de forma compleja. Internamente puede ser un árbol de decisiones. Bueno, una técnica que está muy de moda, por ejemplo, es, se llama Random Forest. Entonces, lo que hace es, usa muchos árboles de decisiones y los combina de alguna forma. Otras técnicas que están de moda son las redes neuronales, que de eso seguramente habéis oído. Redes neuronales artificiales. De hecho, están muy de moda, porque hay algo hoy en día en la inteligencia artificial que se llama Deep Learning, que son redes neuronales gigantes, que hacen tareas ya muy complejas, como el conocimiento de caras, o traducción automática de idiomas, hay muchos más modelos internos, que tienen formas más matemáticas, y no voy a entrar en detalle. Brevemente, tengo una pequeña antepo de una red neuronada, voy a mirar si se cabe. ¿Esto no? Sí. ¿Veis algo? Sí, sí. ¿Qué veis? Estos cuadrados, de hecho, creo que se ve, bueno, a lo mejor se puede ver. Aquí tenemos un cuadrado que es el dibujo que voy a hacer. Una red neuronal lo que hace es que tiene varias capas, y cada capa va a interpretar otro tipo de abstracción de lo que estoy pasando. De hecho, aquí tengo un área de dibujar, si luego nos podemos pasar a esta presentación podéis jugar conmigo también. Mira, dibujo un 7. Vale, pues está prendiendo brevemente. Este es mi 7. Aquí en la segunda capa dice, en clarito, dice que es los píxeles que más importantes le parecen. Después hace una abstracción de ello. En cada capa dice que zonas le parecen más interesantes en la capa anterior. Esto se puede seguir hasta llegar a un punto donde solo tienen 10 opciones. 10 opciones, que es justo arriba, y, bueno, casi invisible, pero aquí pone que piensa que es un 7. Si voy a hacer otro ejemplo, ¿alguien quiere decirle un número? ¿Cuánto? Una cifra. Una cifra. Sí, una cifra. Vamos a ver. También tengo que saber dibujarlo. Bueno, bien, piensa que es un 9 y segunda opción piensa que se parece a un 3. Tiene parte de un 3. Y, bueno, con esto podéis jugar si os interesa en algún momento que básicamente dice aquí cómo están conectadas las capas. Esto es solo un pequeño ejemplo para enseñaros que internamente son complejos. Nosotros, para usarlos, no necesitamos preocuparnos demasiado de cómo funcionan internamente. Bueno, cada día interactuamos con Machine Learning en el fondo. No sé si estáis contentos de eso. Cuando usamos en nuestro correo el filtro de spam está basado en eso. No es un experto que ha estado diciendo cuando contiene la palabra medicinas, pues puede ser spam. No, lo que han hecho es recopilar una gran cantidad de mensajes de spam y una gran cantidad de mensajes no spam. Usarlo de entrada al Machine Learning. Y el método ha producido un programa que luego es capaz de distinguir. Esta captura, voy a decir, lo que es esto. Lo hacéis el sensor de la Kinect. ¿La Kinect? Pues, tiene un sistema de inteligencia artificial por dentro que hace el reconocimiento de personas. Sabe interpretar en tiempo real cómo nos estamos moviendo. Tiene un sistema de Machine Learning bastante potente detrás. Este es Silvestre Estralón. Bueno, su foto. Esto es un ejemplo para deciros que el reconocimiento de caras también es un éxito, diría yo, de estas técnicas. Y aquí tenemos una aplicación que es, pues, el reconocimiento de texto a la vez y traducción automática de lenguajes que tienen varios sistemas de Machine Learning. Y últimamente, bueno, esto es de los años 2000 hasta los 2010 más o menos, estamos viendo cada vez más casos de éxito de estas técnicas. En vuestro móvil tenéis un, la mayoría tenéis un asistente personal que reconoce voz. Pues no es que hayan dicho que cuando suene a eso y después de eso, el texto debería ser eso. Eso no. Han usado una gran cantidad de grabaciones de voz y sus textos para enseñar este algoritmo cómo tiene que reconocer voz. Otro ejemplo, esto no está terminado, pero están en ello, los coches autónomos tienen un sistema de reconocimiento audiovisual que también está basado en eso. Y el último ejemplo, los que tenéis más de 25, igual los acotáis del año 96, cuando por primera vez un ordenador ganó a mejor humano en ajedrez. Deep Blue fue programado como un gran sistema de reglas. Tenía un grupo de expertos que plasmaron su conocimiento sobre el ajedrez en reglas. Se programaron miles de reglas y con eso fueron capaces de ganar al mejor experto humano. Esto es de este año, porque el próximo paso después del ajedrez era el Go. El Go es un juego que tiene una complejidad bastante más alta, porque hay muchísimas más posibilidades en cada movimiento. Y por no decir dentro de cinco movimientos. Este año se ha vencido, o sea, este año un algoritmo automático ha vencido al mejor humano, al mejor jugador humano. Y no se han programado reglas, lo que han hecho es usar un montón de registros de partidas de Go para que el algoritmo de forma autónoma extraiga unas estrategias. Y ha estado aprendiendo el algoritmo y ha metido al mejor humano. El próximo paso, por cierto, en que están trabajando ahora, después de la red, el Go, ¿cómo pensáis que voy a hacer? Startup, correcto. Ahora están con Startup. Bueno, pero de eso no tengo otras paradas. Bueno, para terminar, unos ejemplos prácticos. ¿Uno? Sí, claro. Todos los datos que puede conseguir, ¿se puede retroalimentar de ello para...? Sí, eso han hecho, de hecho. Tenían miles de partidas grabadas de personas humanas jugando, pero luego, como esto es un algoritmo que puede jugar también, han puesto dos algoritmos de estos a jugar entre ellos, o han puesto un algoritmo de estos a jugar con un hermano, y con eso han retroalimentado y han conseguido muchísimos más datos. De hecho, es interesante que lo dices porque han visto más cosas. El juego, digo, el campeonato eran cinco juegos, y el experto, o este, dice lo que se llama, él aprendió también del algoritmo. El algoritmo enseñó trucos nuevos y encontró fallos en el algoritmo. Fue muy impresionante. Solo ganó una ronda, ¿no? Sí, pero el algoritmo, por ejemplo, hizo algo muy raro, porque esto también, hoy en día confiamos mucho en eso, pero hay que tomar por siempre con un poco de... Aquí relatarlo un poco. Son inteligentes, pero cometen a veces fallos juntos. Entonces, cuidado con la ronda. Sí, ganó un partido, pero de cinco. Entonces, se puede considerar que ya el algoritmo ha parecido. Sigo con esto. Bueno, esto es un resumen para deciros que sea que sea el lenguaje en que programáis, existen frameworks para trabajar con estas técnicas. Esto es Java. Esto es el Shogun, que se puede usar casi desde cualquier lenguaje. Este es el más popular, Scikit-Learn, que es Python. Bueno, estas son unas de redes neuronales, que también se pueden usar desde varios lenguajes. Yo voy a hacer una cantidad de servicios en la lube. Si no os interesa empezar a instalar un paquete de esos, podéis conectar con APIs, por ejemplo, Amazon IBM, Microsoft y Google. Todos tienen su API en que podéis pasarle datos, aprende y luego podéis preguntarle, pedirle que haga predicciones. Esta ya, quiero decir, existe ya para todos los lenguajes. El ejemplo que voy a enseñarles con este, Scikit-Learn, los que usáis Python, podéis montar la mano, pero más bien pocos. Pero el concepto es el mismo en todos los sitios. Bueno, y no voy a entrar mucho en detalle, pero por encima. Bueno, por cierto, los que usáis Python y también los más, os dejo dos scripts de ejemplo, aquí en este repositorio. Voy a enseñar un pequeño ejemplo con esta Turbos, que es la más popular, la dirección, la apariencia final. Los dos ejemplos con que he empezado esta presentación. Uno es cuando queremos determinar de forma automática si un usuario está contento. En este ejemplo uso un conjunto de datos que vienen de unas compañías de telecomunicaciones y quieren saber predecir si un usuario va a cancelar su servicio sí o no. Tienen medidas, pues, 18 variables, tipo, qué estado vive, son datos de Estados Unidos, qué tiene contratado, sus interacciones en el último mes. Tienen 18 variables de ese estilo y tienen 3.000 y pico casos. Y el objetivo es, con Machine Learning, pues, poder predecir los valores. Está contento o no y se pasa a la competencia. El otro ejemplo es el de, ahora entro un poco en, nos enseño el código, o dos líneas de código. El otro ejemplo es este. Queremos determinar la actividad del usuario. En este caso, no tenemos solo varianza y los promedios de las mediciones. Tenemos más de 500 variables. Es un montón y, desde luego, es imposible hacer una regla a mano. Y número de datos, bueno, no es Big Data, pero el concepto es siempre el mismo cuanto a que tiene que formar un grande en estos casos. Tenemos un poco de más de 7.000 ejemplos y queremos, pues, que un algoritmo aprenda a traducir estos datos en actividades, o estima de actividades. Vale. Y esto es la única transparencia con código. Los que sabéis Python, pues veis, bueno, es bastante fácil de leer. Inicializamos un método del paquete que estemos usando. Luego tenemos un paso que es que entrenamos nuestro método. Antes, nos he puesto, metemos los datos a un algoritmo de aprendizaje y nos produce un programa. Pues esto es lo que hacemos científicamente. Tenemos una tabla de datos y las respuestas que queremos y decimos que se se organizan internamente, que se entrene. Y como resultado, pues nos da, aquí nos da, nos produce un programa, un algoritmo de gente usable. Si lo queremos usar, pues, típicamente viene con un método que dicen, el método que es, produceme una predicción. Le tenemos que dar unos datos de entrada, por ejemplo, los datos de un usuario, y nos va a hacer una predicción. Eso ya hace el, o sea, ya es cuando al ordenador le pasamos los datos de entrada y el programa entrenado. Y nos hace unas predicciones. Si tenemos datos del mundo real y sabemos realmente cómo tienen que ser las predicciones, podemos medir cómo deben la otra. En estos dos casos, aunque los problemas son muy distintos, tanto el de los clientes y medir su satisfacción, como el de medir la actividad física, resulta que con un algoritmo, el Random Forest, podemos resolver ambos casos. Bueno, por supuesto, si ejecutáis los scripts, saldrán puntuaciones bastante altas. Es un algoritmo que es muy versátil. Y hay unos cuantos que son muy versátiles. Es una fuerza de Machine Learning en muchos casos. una vez que tienes los datos ya en el formato que el algoritmo lo acepta, ya te da igual si vienen del ámbito de Dictive Analytics, de Movimiento, o si son píxeles de una imagen. El algoritmo internamente se organiza y aprende a entender qué son los datos y cómo se relacionan. Bueno, para cumplir, quiero que os quedéis con estas dos ideas. Primero, el Machine Learning, que es lo que hace. Crea algoritmos de inteligencia y lo hace de forma automática y usa datos para ir. Cuantos más datos, típicamente mejor. Y aunque no nos damos cuenta muchas veces, realmente ya tienen un alto impacto en nuestras vidas y solo están creciendo porque dentro de 10 años yo creo que ya vamos a tener coches autónomos y solo va a ayudar más. También hay que tener cuidado porque como os he dicho antes, no tiene que haber tampoco demasiada confianza ciega. Pero esto sí, el impacto en nuestras vidas es bastante óptico. Bueno, con esto termino. ¿Hay alguna pregunta más que las que pido? Bueno, mencionar también que tenemos un meetup, tenemos que hacer la primera reunión todavía, pero queremos tener un espacio para hablar de temas de este, de Machinomi y también de la otra santa en general que es un poco el determinado para nosotros. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos